¡Fuera! 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 No queremos y no nos da la gana ser una colonia norteamericana y si queremos y si nos da la gana ser una colonia libre y soberana No queremos y no nos da la gana ser una colonia norteamericana y si queremos y si nos da la gana ser una colonia libre y soberana Es bonita mi Colombia pero la tiene por el suelo Las bases militares ya me la tienen por el suelo Y los judas militares ya me la tienen por el suelo Tratado de libre comercio ya me la tienen por el suelo Es bonita mi Colombia pero la tienen por el suelo Y los paramilitares ya me la tienen por el suelo Tratado de libre comercio ya me la tienen por el suelo Estamos sin dos días cuatro y diez deский y que todos nos da la gana ser una colonia libre y soberana y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí queremos y sí nos da la gana de ser una colonia directa y soberana. ¡Unice fascista! ¡Unice es el terrorista! 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 de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Y como no esperamos de América Latina. Y no a la firma del TLC. No a la firma del TLC. No a la firma del TLC. ¡Vamos a la firma del TLC! ¡En Colombia combaten a América Latina! ¡Fueran las bases militares yanquis de Colombia! ¡Fueran las bases militares yanquis de Colombia! ¡Fueran las bases militares yanquis de Colombia! ¡Unibe, fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Unibe, fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Unibe, fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Fuera de Colombia! ¡Los multinacionales! ¡Abajo de la miseria de nuestros campos! Aviso, tres personas de la línea a la escultura del oso y el madroño. Aviso, tres personas de la línea a la escultura del oso y el madroño. Último aviso, tres personas de la línea a la escultura del oso y el madroño. ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Los monos de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Los monos de Bolívar por América Latina! ¡Los monos de Bolívar por América Latina! ¡Los monos de la gana! ¡Ser una colonia norteamericana! ¡Y si queremos y si nos da la gana! ¡Ser una Colombia libre y soberana! ¡Fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Furista!